El legendario César Luis Menotti falleció a los 85 años. La Asociación de Fútbol Argentino confirmó la triste noticia, resaltando su papel como técnico campeón del mundo en 1978. Menotti dirigió a la albiceleste del Mundial, celebrado en Argentina, donde conquistaron su primer título. La AFA los recordó como una verdadera leyenda. La Asociación de Fútbol Argentino La Asociación de Fútbol Argentino